En el momento de su constitución, la participación en ella se ascendió a 2.984 inscripciones, que fueron 2.666 individuales y 318 entidades. En el momento actual, las inscripciones ascienden a 4.181, es decir, se ha incrementado la participación en un 40%. Y esto, una vez aplicado el reglamento y habiendo quitado de las listas de inscritos a aquellas personas que no han asistido a los últimos plenarios. Es decir, estos son los datos que tenemos más actualizados. En lo que se refiere a la participación por distritos, los distritos que más participación tuvieron fueron de Puente Vallecas, con 234 inscripciones, seguida de Usera, con 216 inscripciones. En cuanto a las mesas constituidas, el número sí ha disminuido en un 7%. Ha pasado de 288 a 267 mesas. Es un proceso lógico que viene del proceso de autoorganización de los propios foros. Y de cómo algunas de las mesas se están refundiendo para tener un funcionamiento más eficiente. Y aunar esfuerzos en los distritos donde se han constituido más mesas, han sido Hortaleza, con 21 mesas, y Usera, con 19 mesas. Y los distritos más activos, desde la constitución de los foros locales, han sido San Blas, Canillejas, con 107 reuniones, seguido por Usera, con 95 reuniones, fue en Carrón del Pardo, con 84, y Salamanca, con 78 reuniones. En cuanto a los plenarios de los foros, no voy a entrar a valorar si son muchos o pocos, les voy a dar las cifras. Se ha pasado de 1.283 participantes en los plenarios de junio de 2017 a 1.412 en los plenarios de noviembre y diciembre, lo que supone un incremento del 10% en la asistencia a los plenarios. En lo que se refiere a las encuestas que hemos hecho, que se han hecho por los equipos de dinamización, el 75% de las personas participantes tienen una valoración positiva y el 74% se muestran satisfechos, muy satisfechos con la organización. No obstante, para una valoración más rigurosa, nosotros le pasaremos toda la documentación de cara a una reunión de valoración que tendremos en el mes de marzo, una vez transcurrido un año del funcionamiento de los foros.